Ya no soporto ni un minuto este silencio que has provocado en lo más hondo de mi ser En mi semblante puede verse ya muy claro que sin tus dones solo tengo palidez Hoy me arrepiento de quedarme sin tus besos, que gran locura fue perderme tu calor Por Dios lo siento, hoy sufro mucho, este silencio es para mi mi perdición Arrepentido ando buscando entre la sombra de este silencio que me llena de dolor La bella imagen de una música divina que con tus besos le devuelva el corazón Arrepentido ando buscando esa armonía y esa dulzura con que das el corazón Por Dios lo siento, hoy sufro mucho, que gran locura fue perderme tu calor Arrepentido ando buscando entre la sombra de este silencio Que me llena de dolor, que me llena de dolor la bella imagen de una música divina Que con tus besos le devuelva el corazón Arrepentido ando buscando entre la sombra de este silencio que con tus besos le devuelva el corazón Por Dios lo siento, hoy sufro mucho, que gran locura fue perderme tu calor Por Dios lo siento, hoy sufro mucho, que gran locura fue perderme tu calor Música Música Música